Soy del mero rancho alegre, un ranchero de verdad que trabaja de la griega, mayordomo y tápora Mi querencia es este rancho donde vivo tan feliz escondido entre montañas de color azul añil Rancho alegre, mi nidito, mi nidito perpumado de casmín donde guardo mi amorcito que tiene ojos de lucero y capulín En mi rancho tengo todo, animales, alja y sol y una tierra aprieta y buena de trabajo con ardor cuando acabo mis labores ya que se ha metido el sol a la luz de las estrellas me ha rejuntado con mi amor Rancho alegre, mi nidito, mi nidito perpumado de casmín donde guardo mi amorcito que tiene ojos de lucero y capulín Solo falta hay una cosa que muy pronto ya tendré Como estoy recién casado, adivinenme lo que ha de ser un chispayate grande fuerte a no dudar que será también lo griego, mayordomo y tápora Rancho alegre, mi nidito, mi nidito perpumado de casmín donde guardo mi amorcito que tiene ojos de lucero y capulín rocúr Gracias.